Vamos a bailar, escúchala, vamos a darle bonito caricia, vamos a recordarles para esos amores que se fueron, esos amores que dijimos adiós, esos amores que no volverán. Vamos a bailar, escúchala, estamos en cumbia, contigo estoy feliz, como dicen, mi corazón está triste, porque no volverán, toda la organización lo son los 30, vamos a bailar para mi canal en Sopu, quién sabe de qué lado, los tiernos del barrio Chevo, el huente, y mi carnal en Roma, las fresas de manantiales, ahí viene lo bueno Choco Ardillas. Ay amor, contigo soy feliz, como dicen, mi corazón está triste, 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 Hola obro papi, todo que no entiendo, como entreme, hermosa Mari, hermita Arty, Vago Pinguino, que esperas, que si escríbete, yo soy Patricieste. Hola, papi, tengo a mi papi, Chávez, Mocimay, Pedro, la famosa Mari, soy Juanita Vaneza, la feina de Vista. Con fracariciaros, querés, triste, que mamaran Lupita, su gran amor famoso, por qué, San Matías, tóco yo, que amadito su alma llena, y has babalú, pollita, rapita, como dicen, mi corazón está triste, porque no volverán, con el huero de mí. Con la vida que dejaste, cuando te fuiste muy lejos de mí Esta noche para el pillín los primos dicen, y sabes que sin ti, no podrías ser feliz Olvidar mi miedo, porque olvidar mi corazón Como dice mi pinche vieja, hay amor, contigo soy feliz Todos los callejeros de Bonilla, la manita vecina de la 3 y en la 10 Y vale Chato Pavo, su gran amor y a mi leo Ay amor, contigo soy feliz, que recuerdo el corazón Como dice la Bonilla no lo digamos, partidos callejeros ya nos remontamos Embrace a mi chico, chico y virus, poco choco, cascarita Maridobis, spiky, lupi, sonrisa, peluso, spiky El fantasma, abro, malo, chato, todo el barrio de Bonilla Como dice, un recuerdito, un alicio Ahí le va un recuerdito a los reyes, la nichis alza Mi carnalazo, el panqué Y esa noche, yo sabía que en su 32 aniversario Organización misteriosa, gracias por la invitación México y USA, gracias mi parte Mi corazón está triste, no puedo vivir Para toda la banda acariciela de corazón Gracias niños malos La pata del valle y el chalco Este ocelote, como dice Ay amor, contigo soy feliz, que te mando de luz Norideros, junto a un tremendo Cabale bonito, mi compadre, ya ves ¡Cállalo! 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 Sur de Puebla, el Bubus, el Cajacito, Bubus, Bebitos, Dios mío, y Canale de Nalo, Banditos y Perrano, que lo entiendo, todos los banditos pasen chula, todos los callejeros del corazón de los familia mexicanas, y Sanaché, la banda de T3SBG, Agro, Piquito, Güera, Homil, Suso, Papi, Bobby, Yoko y Choco, el Isquera Pizarrita, el Esmael y Vago y el Abuelo, Chava Peluso, Negros, Pique, o del barrio de Bonilla, Mauricio, la podrisa ya será, esta noche, ya presentes, Estrellita Salice, Mauricio, Marines, con todo el amor de mi niño, el famoso tesorito, siempre con la niña, la niña, la niña, la niña, la niña, la niña, las fritas del maquí que llegó, Disco Santo, ni la bella Sophie, Lucy, Jonathan desde Santa María, Cuscoma, Bonilla nos dio crecer, 57 estrellas nos dio crecer, gran familia de mexicanas de corazón, nunca vamos a desaparecer, el Pique y el Paco en la noche, Peluso, Sony, sonrisas...